Lo que ustedes van a hacer es, la primera hoja, ustedes van a hacer una carátula. La carátula que normalmente habíamos estado haciendo. La segunda hoja, ya ustedes van a colocar lo que es, todo el desarrollo capicular. Puede ser la parte de la introducción, puede hablar un poco acerca de su planteamiento de problemas, puede hablar un poco acerca de su objetivo, su problema general, específico. Y luego viene lo que es justificación. Después de justificación, vienen lo que son objetivos. Y después de objetivos, ¿qué viene? ¿Dotores? Después de justificación, ¿qué viene? Objetivos. Y después de objetivos, viene el marco referencial. Entonces, el marco referencial nos define que es el diagrama. Diagramas, con lo que van, ¿qué cosa? Con sus autores. Autor, autor, autor. Y colocan ahí la parte importante. Después de que hayan hecho eso, usted explica detalladamente su estudio, con todos los, tanto el marco teórico como el marco referencial. Y llega la parte de los objetivos y luego la metodología. En la parte metodológica, ustedes tienen que hacer, ¿qué cosa? Un breve resumen. Luego, hace la operacionalización de variables. Si ustedes desean, pueden colocar el cuadro de operacionalización de variables. Y usted, ¿qué es lo que va a hacer? Los procedimientos. En los procedimientos, usted tiene que escribir, ¿qué cosa? Todo lo que son las fichas. Usted puede colocar las fotografías de todo lo que usted ha desarrollado. No necesariamente, usted tiene que escribir su procedimiento. Si no, usted lo puede explicar con gráficos. ¿Ya? Entonces, una vez que usted ha hecho eso, coloca todas las fotografías respectivas. Y usted hace su análisis, que hemos hablado acerca del análisis mi variado y mi variado. Y comienza a colocar, ¿qué cosa? Todo lo que son los resultados. Estos resultados, si usted coloca, doctor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sombrearlos. Va a sombrear. Al sombrear ustedes estos datos, ¿qué es lo que va a colocar? Va a resaltarlos. Por ejemplo, el doctor estaba ya resaltando ya en resultados, en su informe final. Pero usted tiene que resaltarlos ahí, lo que usted va a explicar. Cuando usted expone, usted va a exponer y usted va a dar, ¿qué cosa? Énfasis en solo los que están resaltados. No va a leer todo. Porque el jurado que usted le va a tocar, el jurado ya sabe todo. Porque usted ya le ha dado ya el informe final. Entonces ya no es necesario. Lo único que usted tiene que hacer es mencionar todo lo resaltado. Recuerde que solo tiene 30 minutos a 45 minutos por exposición. Nada más. No tiene mucho tiempo. Ya, entonces, usted ahí puede hacer todos los datos que sean necesarios. Luego viene la parte de discusión. Luego después de la parte de discusión, viene la parte de conclusiones. Y luego de la parte de conclusiones, algunas recomendaciones que usted lo va a dar solo hablando. ¿Ok? Y listo. Toda esa cantidad nomás de diapositivas. Yo creo que en el de ustedes podría entrar hasta máximo 30 diapositivas. 30 diapositivas. Usted puede reducir, puede colocarlo lo necesario. Ya. Y... Lo tiene que enviar. Antes de que usted exponga, antes de este fin de semana que usted pase su trabajo, hágame llegar toda su información. Lo estoy esperando.